La minoría del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes votó en contra del proyecto que viabiliza la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. No obstante, la pieza recibió el aval de la mayoría del Partido Popular Democrático en ese cuerpo, excepto del representante Manuel Natal, lo que hizo que el gobernador Alejandro García Padilla arremetiera en contra de todos los que no apoyaron la aprobación de la medida. Los que le votaron en contra de la medida, ya Puerto Rico sabe que no sirven para reestructurar el país. No sirven para reestructurar el país. Pusieron en riesgo que Puerto Rico ahorrara más de mil millones de dólares. Pusieron en riesgo que un síndico tomara control de la autoridad, vendiera sus plantas, despidiera a empleados y aumentara el precio. Eso fue lo que pusieron en riesgo. Los que le votaron en contra estuvieron dispuestos a un aumento de mínimo ocho centavos el kilovatio hora. Ya sabemos quiénes son por nombre y apellido y no están a la altura de los tiempos. No sirven para lo que el país necesita. El proyecto que pasaría nuevamente ante la consideración del Senado, donde aparentemente tiene los votos, necesita ser aprobado antes de la medianoche del martes para evitar que los bonistas recurran al tribunal y activen la cláusula de aumento de tarifa. Con su aprobación garantizan varias cosas. Número uno, que la autoridad de energía eléctrica sigue siendo nuestra, no se privatiza. Número dos, que no hay despidos de empleados. Número tres, que va a haber un ahorro para el pueblo de Puerto Rico de más de mil millones de dólares. Y que se garantiza la línea de crédito que le permite a Puerto Rico comprar combustible para que no haya apagones. Según García Padilla, con la aprobación del proyecto de revitalización, podría haber un aumento en la factura de no más de tres centavos kilovatio. Pero lo justificó afirmando que de no aprobarse la ley, el aumento sería de ocho centavos o más en la factura. Para Noticias Wole 12 les informaron Luis Pérez y Meilina Andújar.